...de la mejor manera posible todo lo que ha sido la vida de mi abuelo, de Raúl Juan, mucho ya se ha dicho aquí, una lucha constante por la igualdad, los derechos humanos, la solidaridad, el respeto a los demás, todos los valores de la generación de combatientes por la libertad, que si bien en lo físico se nos van yendo por serie de vida, pero dejan un legado tremendo que tenemos la obligación moral de transmitir de generación en generación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!